Nuestra ciudad tiene historia de Ines. Desde su nacimiento hace 480 años, nos ha demostrado ser una entidad que vibra por su dinamismo, por su índice. Su historia nos recuerda que vivimos en una ciudad que permanece viva, en movimiento. Sus símbolos, monumentos y empleos nos hablan de un presente y de su pasado. Fueron tres los asentamientos de Guadalajara previos a establecerse donde actualmente se regocija. Nuño Beltrán de Guzmán, gobernador de Pampo, una comarca con salida al océano Atlántico, fue reconocido por su ferocidad. El enemigo de Hernán Cortés se propuso unir su territorio con el Pacífico y organizó en 1529 una expedición que más tarde se consolidó en el primer asentamiento en lo que hoy es Mochislán, Zacatecas, en 1532, con tan solo 40 años.